Entonces ahora vamos a escuchar la otra campana del supuesto atracador Vamos a ver lo que él dice entonces con relación a este caso Wintintín conversó con él Miren la carita ¡Que le miren la carita! La otra campana Veamos Usando de un robo supuestamente ¿Qué tú tienes que ver con eso? No, yo lo que le digo a la querellante Que ella conoce el muchacho y yo lo quiero llevar allá donde Y tú me entiendes porque no fui yo Yo presté mi pasol y el muchacho salió en ella Y entonces ahora como a mí me agarran en ella Dicen que fui yo Entonces yo quiero que tengan la prueba, los videos Y todo que fui yo Que lo hice, tú me entiendes Ya dice que el compañero, el compañero tuyo, el compañero se mandó ¿Por qué se mandó? Ajá, porque él se mandó, no sé, tú me entiendes Si fue él que se lo robó lo de ella Él hizo eso y se me tiró a mí, tú me entiendes Pero yo, yo estoy claro que no fui yo Tú conoces el compañero tuyo Pues claro ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama él? El chino que le dice ¿Dónde vive el chino? En Ingenio, allá abajo ¿Hale llamado al chino? Que si tú no tienes nada que ver con eso que van a entregarse Pues claro, pues claro ¿Hale llamado? Ya la misma querellante que la güey lleva y donde vive y de todo Porque ella lo conoce Tú dices que tú además le prestaste la pa' sola al chino Yo además le presté la pa' sola Y ya, eso fue lo único que yo hice, tú me entiendes Y ve de que me están acusando ¿A qué tú te dedicas, viejito? Yo a trabajar en vainas de lavadora Y vendo líquido de vape en la noche Ok Entonces el chino es que sabe de la vuelta Yo no digo que el que sabe Tú me entiendes La que sabe es ella Porque ella es la que lo conoce Pero si tú eres inteligente Tienes que darte cuenta que sabe algo Porque ese tiro de la pa' sola Cuando a los policiales cayó atrás Yo le estoy diciendo del día ayer Que vamos a ir donde el muchacho Porque yo no tengo que ver con eso Ok Tú entiendes que tú no tienes que ver con eso Yo estoy limpio Yo estoy limpio Tú me entiendes Entonces me quieren hacer un daño Me quieren maltratar ¿Tú has estado preso otra vez? Gracias a Dios que no Primera vez Pues claro La gente me conoce como Delivery en todos lados Ya ¿El nombre es tuyo? ¿Eh? ¿El nombre es tuyo? ¿El nombre es Luis Félio? ¿No tiene un apodo? ¿Eh? ¿No tiene apodo? Valito me dice Valito Ok Eso fue en el M1-1, Valito ¿Eh? En el M2-1 Gracias Gracias Ahí está la otra campana De ese joven Él dice que él prestó su pasola A un tal chino Que vive en el ingenio Y que le está dicho a la policía Que vayan a buscar al chino ¿Por qué no buscan al chino? Porque Yo no entiendo Ah, tienen él Lo tienen preso a él Perfecto La pasola es de él Bien Pero él le dice Vamos a buscar al chino Que era el que andaba en la pasola Ahora Si el chino dice Que él andaba también Entonces Los dos Quedan presos Pero coño Vayan a buscar al chino Oye A veces Bueno Porque él está hablando claro Él está hablando claro Que buscan al chino A ver si Si fueron los dos que participaron O fue el chino solo ¿Vis ya? Eso es así Continuamos Mira un caso Muy lamentable